Estoy practicando, que la gana se ve igual. Sí. Oye, que cerca. Sí. Ah, ya, ya estamos master ya. Ya, ya, ya. Pero yo no veo, ¿todos? Tranquilo, dale. ¿Ahí lo veis? Ya. Lo hubieras dejado en las rayitas, mejor sabía. Era hacia abajo. Ya. Cuando estés en cero, te doy. Sí, fíjate, viene el número ya. ¿Ya? Ya. Tiene que romper la capa esa. Cuando la compa va a bajar más rápido. De repente va, pum, romperse, va a bajar. Ya me lloran, mira. Pero es que no llega a cero. Bueno, pero fíjate. Ahí está bajando un poquito. ¿Y si no mueve? No mueve. No mueve. No tiene que ir a... Oh, para, esta va a llevar tiempo. No, no, no. No, no, no. Está bueno el estriete. ¿Pero va a tener que irse ahí abajo? No, 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 no. ¿Gastien? ¿El tuyo bajó? ¿No les bajó? No. Es que está quieto, mira. Es que aquí, igual, no, 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 no.